Hola chicos y sean bienvenidos una vez más a mi canal Day of Redout Classical Parking Antes de comenzar con el video Antes de comenzar con el video Es que estaba escuchando, pensé que me hablé Pero no Ahora si, antes de empezar el video Les quiero decir que tengo un sorteo activo De 2 millones Puede que hayan 2 ganadores Lo más probable que hayan 2 ganadores Y como puedes participar Es muy fácil, a lo mejor Para algunos son muy pocos requisitos Para algunos mucho Pero a cambio del premio Que va a ser que en realidad es mucho Para algunos Pues yo creo que es un precio justo Que tienes que hacer Primero les voy a decir que es lo que tienen que hacer Y luego les digo el premio Que es lo que tienes que hacer Tienes que suscribirte, darle like O sea darle like en todos los videos Es que yo diga sobre este sorteo Al principio del video Y también comentar No sé, este emoji Así yo ya me doy cuenta Porque si ponen yo entro Pues no Solo comenten este emoji Y así yo los voy a estar poniendo En mis notas Desde... En una nota ¿Y cómo se va a dar el ganador? Pues muy fácil En una aplicación de ruleta Voy a poner el nombre De todos los que entraron al sorteo Y a los que les toque Pues hay A los que les toque Ya ganaron Van a ser 2 ganadores A lo mejor 3 ¿Qué van a... El ganador Bueno Por ahora No hay sorteos De Offroad Outlast De Car Parking De 2 millones y medio En el juego Y con esos 2 millones Pueden comprarse El carro más caro que hay Y todavía les alcanza Para algunos negocios Y seguir generando Un poquito más de ingresos Con mis videos que yo hago Que ustedes ganan Muy poquito 50 mil al día Pero yo gano 200 mil al día Bueno Más bien dicho En una noche Ahora si empezamos Con el video Que lo que va a tratar Este video Va a tratar de Que vamos a comprar Otra troca Como ven Yo ya tengo esta Yo creo que es una Lobo O Ranger No sé O una Platino No sé para qué sea La verdad no sé Y pues ¿Qué vamos a hacer? Pues esta camioneta La vamos a dejar en stock A lo mejor Después la tumbemos Pero yo creo que no A lo mejor Le si le demos Una levantadita Como le hicimos Con la Silverola Le podemos poner La suspensión De la Monster Para que se mire Un poquito mejor Pero ahora Vamos a hacer Una camioneta Tumbada ¿Y por qué? Porque viene un TikTok Y me gustó mucho Como quedó esa camioneta ¿Y qué camioneta va a ser? Aquí la tenemos Enseguidita No está muy lejos Y es esta camioneta Que si me voy a llevar Muchísimo dinero Que lo vamos a comprar Con oro Para ahorrarnos 20 mil ¿Que como tengo Tanto dinero? Pues te recomiendo Que te vayas A mi A mi video anterior Bueno Vean mis primeros videos Y ahí sale uno De como tener oro En off-road Probablemente Lo vuelva a resubir Para los nuevos Que van entrando Este canal Desaparezca hasta arriba O lo fije O queda más explicado Porque si he visto Algunas de las dudas Allí Entonces Yo creo que lo voy a explicar Mejor Pues en el TikTok Estaba Esta camioneta Tumbada Así como la quiero hacer Con este mismo frente Y otra Con otro frente Más Más nuevo Pero era La que ya era levantada Esto la vamos a hacer Tumbada Que es lo primero Que le vamos a hacer Un truco Que yo les tengo Se van a decals Y luego le dan a shapes Ya que estén aquí Le van a dar al cuadrito Como por ejemplo Yo la quiero verde Como la del TikTok La ponen La ponen en esta opción Y ya Como ven Bueno Ahí quedó un poquito mal Como ven Allí quedó feo Activamos esta otra opción Lo hacemos un poquito Por atrás y por arriba Y completamente Ya se cubrió por todos lados Como ven Quedan unos detallitos Por allí Pero es lo mismo De que es una estampa No es una pintura Y creo que tienes que hacer Activa la opción Del solecito Y ya tienes Una pintura metálica Ahora la vamos a usar Una pintura Verde Era como verde oscura Ahí Y así Y si le dimos Justamente el color Que era la del TikTok Ahora nos vamos Para atrás Y como ven Nos salió gratis Y si dicen Pues a mi Tengo que ser gratis No, no Seré gratis Te cuesta $50 Que yo no lo voy a comprar Porque a mi No salió gratis Lo que lo vamos a cambiar Después va a ser El tinte Porque no sé Si ponerlos claros Porque lo que me importa Son los faros No me importan Pues las ventanas Ahora vamos a hacer La idéntica A la del TikTok Aquí yo creo que No le voy a cambiar Nada Porque son piezas De De Afrobar Aquí Aquí lo moví Nos regresamos Un poquito más Y también aprovecho Para decirles Que tenemos Un grupo de Discord De los dos juegos De Car Parking Y Afrobar De otras Donde Muchas de las veces Yo no puedo entrar Porque O viene a visita A la casa O estoy fuera de casa Porque si Si salgo de casa No me lo paso Te lo uso En el celular A veces Me salgo en la bicicleta Por allá Me voy a ranchos Y si Y si No vivo en una ciudad Vivo en un pueblito Entonces Vamos a ver Que le podemos poner aquí Puede ser Que le pongamos Estos Pero No le dan Mucha ayuda Y cuestan Mucho Estos Pues no Porque no lo queremos Como en la propia Estos tampoco Y le vamos a poner Esto de aquí Que no es igual A la del tiktok Porque La del tiktok Es como No tenía así Como nomás Así para afuera Estaba toda pareja Pero si estaba Toda solidita Entonces No vamos a poner Esa Aquí Ni para que moverle Porque de seguro Va a estar bien feo Esto pues tampoco Aquí le podemos poner Algo Pues esto No porque vamos A tumbar Esa de algo Muy fea Y aquí Pues tampoco Porque aquí ya aparece Los que venden frutos En mi pueblo Y aquí Pues esto Para que Si no va a ser Paufrost Así que se lo quitamos Y que un poquito mejor A lo mejor La podamos tumbar Un poquito mejor Para que algunos Les ponen estos Y tumbadas Así como Para que no Si nada más Las van a usar En los pueblos Que en las ciudades Y así Porque en los pueblos No creo que entre Una camioneta tumbada Bueno Depende de los pueblos Por lo general Mi pueblito Está Muy mal Por parte del gobierno Y así Y esto ni siquiera Se lo vamos a poner Porque Pues a ver feo Esto tampoco 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 Esto si se lo vamos a poner De color blanco Para que se vea Un poquito más moderna Unas Pistolas Ahí atrás Pues no Aparte ni sirve Para nada Y este si se lo vamos a poner Pero no le vamos a poner Esto porque cuesta mucho Y se ve muy feo Que se ve bonito Y cuesta menos Ahora si Ya lo que le pusimos Esta Vamos a comprarle Sus rines bonitos Unos rines Más o menos bonitos Que no es Si en cromo Negro Metálico Que lo más seguro Va a ser en negro Metálico Vamos a comprarle Unos que Aunque cueste mucho Pero Vamos a comprar Unos que estén bonitos Puede ser Que esos Me gustaron Esos también Me gustan Porque si bien Son muchas líneas Y es mucho ring A ver Estos Pues no Pues no Pues no Pues Creo que Estos son los que dije Que me habían gustado O no Estos son los que dije Que me gustaron Pero ya me gustan Más estos Otros de aquí Así Metálico Por aquí Y metálico Que cambios a metálico Y cuales eran Eran estos Los cambiamos a negro Y los cambiamos a Negro Metálico Ahí está Un metálico O cromo Como queda No Negro Metálico Así ya queda bien Y pues A lo mejor Después lo hagamos Con unos detallitos En el próximo video Sobre motor Y llantas lisas Que no sé Para qué sirvan Las lisas Puede que sea Para terreno Así como ciudad Y todo eso Ah Cosa que estaba olvidando Para no hacer Que se vea fea Pues bueno Nos vamos a gastar Un poquito de oro Que no quiero Pero pues ya que Se necesita Para esta camioneta Y así se hace Doble rodado Por la parte de atrás Te vas a la parte de ahí Que se trabó La pinche cochinada Y ahora sí Por aquí Por ejemplo Aquí no tengo Y dice Donde se compra Dice With duality Y atrás Pues ya no dice Dice que una O duales Y que lo vamos a dejar En duales Porque en el guancita Entonces lleva dos Pues gastamos 15 mil De nuestro dinerito Aquí Lo que vamos a hacer Pues La verdad No sé cuál es la suspensión Que haga que se caiga más La camioneta ¿Cómo te digo Que se tumbe más? Pues en un video Bueno no en un video Yo Yo A solas Pues yo solo Prove Esta suspensión Y sí Sí se tumbó Bastante bien Pero mire Que para los de drift Utilizan esta A ver Vamos a ver Pues puede que sirve esta Mmm No creo Puede ser Pues no Porque no La vamos a tumbar Entonces vamos a Cargarle este Con la independiente Se la compramos Solid Sólida Tropy Solid Pro Esperamos a que cargue La sólida La tropi Sólida Pues aquí ya acabamos Vamos a ver si hay una diferencia Que obviamente porque esta es independiente Una llanta puede subir Y la otra ¿No? Como ven la suspensión está muy mal configurada Pero ni siquiera No sé ni para qué me metí Porque Pues está Y la vamos a utilizar para esto Es lo que les decía De Esta es una muy mala suspensión Está muy dura Si la quisiéramos para rocas Puede ser real Ni sirve para nada Pero Ya vamos a cambiarlas Para no estar perdiendo tiempo Y que no se me aburran ustedes Aquí Vamos a esta parte Yo creo que la vamos a mejorar Toda Lo más seguro Vamos a ver cuánto se mejoró Nada más que La mejoramos al máximo Sin querer Y vamos a tumbarla Ahí está toda tumbada Pero para que no esté tan dura Vamos a ver Hasta qué punto se levanta Espero que quede bien A ver Quedó En 13 Y vamos a mejorarla toda Al máximo Aquí lo vamos a poner en 13 Este Crece Y hasta abajo Pues no quedó tan tumbada Como quería Creo que la suspensión Aquí no importó Porque si te fijas Pues quedó igual Mira Quedó igual Quedó igual De los dos lados Entonces Como que De una suspensión Se tumbó más que otra Puede ser Que sea mejor Lo independiente Porque si te fijas No tiene Esos pititos de afuera Como se habitaban Así Entonces aquí Vamos a ver Que lo podemos mover A WD Que es esto Sé que nunca lo había visto Yo sé que ya tenía Esta suspensión Desde antes Pues hizo que se tumbara Bastante Esta suspensión Entonces yo creo Que esta suspensión No sirve para mucho Porque como ves Tiene esa cajita allí A lo mejor Otra suspensión Si se puede tumbar más Lo más probable Es que esta suspensión Raspe Así que Pues vamos a dejarla así Pues al cabo Ya lo hicimos Ya que más podemos hacer Ya sé que la camioneta Es un poquito rara Pero Si mira el video Y me gusta Vamos a ver Como se ve En el mapa Porque aquí Pues Es así pues Vamos a mejorarlas Al máximo Porque obviamente El ring Tiene que estar Lo más grande Que se pueda Ring Lo más grande Que se pueda Que ya está Por la parte De atrás Y no siquiera Recuerda Que esta cochinada Ya está al máximo Por la parte de atrás Ya mejoró Un poquito más La camioneta Con los rines grandes Y mira Vamos Ya que vamos a hacer Un poquito más grande Las llantas Ya que en 1.1 Y ahí que vamos a hacer Un 1.1 1.1 Pues ahí quedó Y como ven No es mejor La función sólida Porque Independiente Rafa Un poquito Y yo creo que También es la camioneta Que no es el problema Que no se puede Echar tantos Para el piso De hecho En las llantas Están ahí saliditos Que no es un juego Como que se ha dedicado Por esto Así que Falta Alinear Las llantas Que para esto Nos tenemos que ir a la parte De la sustención Como que alinearla Como que alinearla Pues que Esto mira Esto de aquí Se movió Y así Hijo de si Se nos trabó ahí Y allí Un poquito más Ahí quedó bien Ahora vamos a la parte Atrás Y creer Mi truco Saco la llanta Hasta afuera Hasta que se empiece a ver Y vamos metiendo La llanta La llanta Un poquito Un poquito Hasta que ya no se ve Listo Y se ve bien Vamos a cambiarle Un poquito más El color Hacerlo un poquito Más oscuro Acá O la mejor Un poquito más claro A ver Un poquito más claro Pero un poquito Más oscuro Así Ya pues Aquí te muestra Tu El color real Y lo quitamos Bravo Lo agrongamos Y Hay que Ahora vamos Rápido Que ya se me está Acabando el tiempo Ahí vemos Pues aquí Quedó la caminata Y después nos vemos En otro video Con la siguiente parte Si tu feeling sees Dale like Si tu swallowed Si tu son Me seule Si tu Touch songs En el próximo video Ahí Pues aquí Quedó